Bésame, bésame Bésame, bésame Bésame, quédeme Bésame mucho, bésame Mono, mono, mona Cosa buena Bésame, quédeme Bésame mucho, bésame Esa molinita me dijo a mi Bésame, quédeme Bésame mucho, bésame Porque no me amas cosas lindas Bésame, quédeme Bésame, quédeme Bésame No, 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 no Bésame, quédeme Bésame Ay, 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 más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!